En medio de la agitación política y las acusaciones, es importante mantener una perspectiva optimista y positiva. A pesar de las tensiones y las acusaciones mutuas, debemos recordar que México es un país lleno de potencial y oportunidades. En primer lugar, es alentador ver que la corrupción está siendo expuesta y se están tomando medidas para combatirla. El hecho de que se estén investigando presuntas irregularidades en la construcción de la residencia de Xochitl Galvez demuestra que nadie está por encima de la ley y que todos deben rendir cuentas por sus acciones. Esto es un paso importante hacia una sociedad más justa y transparente. Además, es alentador ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador está llamando a la calma y a no enrarecer la vida política del país. En un momento en el que las tensiones políticas están en aumento, es importante recordar que el diálogo y la colaboración son fundamentales para construir un México mejor. El llamado a la serenidad es un recordatorio de que juntos podemos superar cualquier obstáculo y avanzar hacia un futuro más próspero. Por otro lado, es importante destacar que México tiene un potencial enorme. A pesar de los desafíos actuales, el país cuenta con una rica cultura, una población talentosa y recursos naturales abundantes. Esto nos brinda una base sólida para construir una economía fuerte y desarrollada. Con el enfoque adecuado y el apoyo a los sectores clave, como la educación, la innovación y la infraestructura, México puede convertirse en un líder regional y global en diversos campos. Además, es alentador ver que la sociedad mexicana está cada vez más involucrada en la política y exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía está tomando un papel activo en la defensa de sus derechos y en la promoción de un gobierno más justo y equitativo. Esto demuestra que la democracia está viva y que el pueblo tiene el poder de generar cambios significativos. En resumen, aunque la situación política actual pueda parecer complicada y llena de tensiones, es importante mantener una perspectiva optimista. México tiene un gran potencial y la capacidad de superar los desafíos actuales. Con el compromiso de construir un país más justo y transparente, y el apoyo de una sociedad activa y comprometida, podemos construir un México mejor para todos.